Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Forza Horizon 5 Y hoy me encuentro nada más y nada menos que con una excelente compañía, que pasa Inge, como estamos? Que pasa? Como tal energía? Eh a ver María, que berraquera de camioneta la que trae el día de hoy no Inge, eso es una Ford que? Explíquenos que carro trae? Una Ford Raptor de 2017, tuneada, tuneada, que será esto? Como off-road de campo traviesa, como se dice? Todo un poquito, si, 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 se puede decir campo traviesa también, claro, si, si Y pues nada Inge, yo por acá tengo mi Land Cruiser Prado, esto es más o menos 2012 este diseño Y pues bien amigos, hoy vamos a estar preparaditos papi, para echar río, Ingeniero, ¿listo para echar el río? Listo para, si, si tiene la olla, porque es que yo veo que usted en vez de olla se echó fue llantas en la parte de atrás Bueno amigos, hágale camino a ver, arrancamos amigos, no olviden amigos que el canal del Ingeniero está abajo en la descripción del video Por si quieren ir a ver esto desde la cámara de él, por Raptor vs. Toyota Bueno Inge, primer versus, párese bien en la loma En la loma y arrancamos Ok, 3, 2, 1, ya Uy socio, uy pero está sube bien, ¿qué pasó? No, la mía no Inge Toca con impulso Tú vas por este lado y yo me subo por ese lado, vamos a probar a ver si el terreno Vamos a ver, hágale Inge, dele, 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 dele Paso, paso Cambio de lado No, es que la inclinación es la misma Inge Ok, ahí estamos 3, dele, dele, dele Arranco No, no La mía sube sin problema Sí, sí, en la mía sí toca agarrarlo un poquito más impulsada y ahora sí Ahí está ahí A ver, acá justo en toda la subida metemos primera A ver Y le sale Vámonos Inge, vámonos, vámonos A todo acá, a todo en esto, a todo, a todo, a todo Eso es todo Vamos a darle Inge, vamos a darle aquí para arriba Creo que me metí, ay, cuepucha, creo que me metí por donde no tenía Ay, ay, ave María, que me está pasando el día de hoy Ahí vamos, ahí vamos dándole Ok, en seis puntitas la llevo Hágale, hágale Inge, por acá, por acá Continuamos por el río y luego nos salimos un poquito a lo que viene siendo la ruta ya destapada Ok, ahí vamos El simbón como fibra da la sensación de que uno está en esto Vamos por fuera del mapa inclusive Ok, ok, por acá Inge, por acá, por acá, por acá veo una loma Por acá veo lomas chéveres, corriente, vea, vea, vea Inge Ahí está, corriente, corriente Uy, no alcanzó a frenar Inge Uy, no subió No subió Inge Ya sabe que con la mía toca impulsada, papá Aquí hay rocas, pero sube, pero no sé a ver Y que le casco, le casqué Ah A ver Con una camioneta de verdad, ¿cierto? Ah, no, vea, papi, subes pero relajado Vámonos Inge Esta ni le cuesta No, nada, nada, nada Esta sí, esta sí le cuesta un poquito Pero la corona, o sea, no, no se raja Ya vale Inge de aquí para arriba A ver qué nos encontramos A ver qué nos vamos a encontrar por allá adelante El día de hoy, rutica, todoterreno Yo voy en segunda Yo creo que la suya inclusive hasta anda mal Uy, arriba acá se pone un poco estrecho Dele, 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 dele Ay, ganó Inge, pero Pero me está gustando esta luta Ajá En el canal de Carlos un video haciendo esto en la vida red Muy bueno Lo voy a llamar a ese club otra vez Tengo antojos Bueno, hacer esto el niño chico ¿Qué pasó? Nos sacaron del banco Nos sacaron palo Así de, así de debemos estar Uy, venieron, yo iba contento Es que creo que nos quedamos Uy, pero vea Acá anda mucho mejor, Inge Uy, es que el agua siempre lo detiene Uy, ave maría, atrás Aquí iremos a la izquierda, Inge Aquí iremos a la izquierda Uy, hijo de puta Ahí está Y luego a la derecha, y luego a la derecha, Inge Y ahí por dónde Dime, para acá Alcánzame, alcánzame, Inge Ahí vamos, ahí vamos Uy, este va a para dónde va Uy, estas son las camionetas, vea Güey, a poque minutos No, 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 yo estoy aquí ¿Dónde, güey? Ay, ve, estamos en el mismo convoy Amigos, qué pena Un corte Un corte porque vamos a comerciales No sé qué Ah, no, acá estás Está adelante, está adelante Ya, ya, ya El juego está raro hoy Vámonos, vámonos, Inge Vámonos No, qué elegancia de camioneta Vea eso Lo mejor es que el carro Lo mejor es que el carro en asfalto Parece lento, ¿no, Inge? Pero cuando se mete al campo a través Como que, uff Ok, vamos a esperar un momento Y vamos a hacer un pique Vamos a hacer un pique, Inge Pique A ver, va frenando Vaya frenando, Inge Vaya frenando Uy, 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 uy ¡Qué elegancia! Listo 3, 2, 1 ¡Nos vemos, Inge! ¡Dene, dele, dele para adelante! ¡Hágale, hágale! La camioneta suya tiene más torque Pero la mía Puede que tenga un poquito más ¡Uy, no! Más de velocidad final No, no, no La del Inge me lleva, eh La del Inge me lleva Oiga, esta ruta está genial, Ingeniero Nunca me ha metido por acá Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Ah! Creo que ya salimos a asfalto Maldita sea Pero por qué es la diversión dura tan poquito ¡No, hay derechos, mira derechos! ¡Derecho, derecho! ¡Uy, huepucha, lo que da! No está marcando el terreno Lo estamos marcando nosotros ¡Sí, señor! ¡Uy, socio! ¡Uy, 5,000,000! ¡Uy! ¡Uy, qué verás con las dejas del vecino Me las pude ¡Uy! ¡Uy, se las golpea tu padre! ¿Dónde viene? ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Pásele! ¡Uy, este no viene haciendo drink! ¡Pásele! ¡Epa, Inge! ¡Hola! Bueno, papá, vamos a lavar los carros, Inge Agüita para mi gente Arriba o abajo ¡Ah, qué belleza de camionetas, Inge! ¿Sabes qué, Inge? ¿Ya calentó? ¿Ya calentó para una carrerita o qué? ¿Quieres? ¿No echamos una carrerita todoterreno? Ambos con las camionetas, papá Y nos fuimos Creo que acá hay una Creo que esta es una, Inge Sí, 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 esta es una, esta es una La de acá adelante ¡Abregando, Inge! ¡Brenalo! ¡Uy! ¡Me pasé! Son pesadas en freno Se le siente Se le siente Se le siente A ver Cooperativo, recuerde seleccionar su camioneta, Ingeniero Ok Ahí está Listo, papá Y si algo, pues corre con la misma Prado Ya está Listo, esperando a los demás jugadores Listo Listo Listo, producción de la niña Ok Esperando la próxima carrera Oiga Pero están muy chéveres Lo que estamos haciendo el día de hoy, parce Estamos usando Yo salí con una versión policía, güey Cada vez pasada Ah, no, no pasa nada Listo Ah, o sea, pero es la misma Ford, ¿verdad? Con tal de que sea la misma Listo No hay problema, no hay problema, Inge Armando evento Ok, acá vamos a aparecer los dos ¡Ay, no! Es la Ram, Inge No es la Ford Ya que le tocó Le tocó correr con esa, Inge ¡Pues pucha! Me va a traicionar esta camioneta Vamos a ver cómo nos comporta Inge, hágale que acá Acá vamos despacio Acá no vamos rápido Y es campo atraviesa O sea, tenemos que meternos por todo lado Va a haber río Torocha Montaña Eh... Lodo ¡A fondo! ¡A fondo! Bueno, Inge Yo veré No, la mía también No, se arranque No, se arranque No, Ige Pero bueno ahí, de ver Arrancó durísimo Vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Ok, ok, ok No, no No haga drift Arse, no sé ¿Qué está pasando con mi gráfica? Alguien que por favor Me lo deje en los comentarios No entiendo Por qué la carretera Se me pone así Creo que es porque Tengo los gráficos Por culo a tope No, esta vaina se lo harán Era como un parco Oiga No, ahora lo puedes correr Me lo estoy Espero que no lo alcance No, así cuando mete segunda Esta camioneta Uy, uy, uy ¡Me permiso, hermano! Ahí vamos, ahí vamos, Inge Arre bien, Inge Yo voy detrás Yo voy detrás Sí, la puta La mastico en segunda la carneta, acá en estas trochas hay que hacerlo así amigos, en segunda si queremos pues que nos vaya regular Hay que cuidar este rato, hay que cuidar este rato Corra de papi, corra de papi Uy, esta carrera está muy buena, vamos a ver el 50% hija, dale Vamos con la vuelta, vamos con la vuelta ahí Es que el problema de esta camioneta es cuando mete segunda, no, a la mía le cuesta mucho acelerar cuando mete segunda O sea, como que se baja hasta mil revoluciones y la jode Demórate Ajá ¿Qué camionetas es esa que llegó al lado? Ay no hija, no jodas No hija, iba super bien Ay no Vamos, vamos 60%, vamos apenas en el 60%, dale, 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 usted chacletielo Chacletielo, chacletielo La segunda para que vaya full revoluciones No, la mía en segunda se le baja en la revolución de esto Corrase No, si estas revoluciones no se bajaran tanto, la cosa sería otro precio 77% Pesada, pesada, venga madre Uy, pero que carrera tan elegante ingeniero Está buena, está buena Muy buena Uy, intenté coger esa conmigo y me salió No Quedé de cuarto Inge Y vos del séptimo, pero bueno Y dije, no nos muestras mal que digamos Ahí vamos amigos Por un poquito de sudor llegué Pero hemos llegado No, es que ya aquí es muy lenta amigos Ustedes se dieron cuenta que hice todo lo posible Por, pues, por tener una buena carrera No me estrellé ni nada Pero pues bueno De esta manera Yo creo que finalizamos La carrerita Y como tal el video No está muy lejos, güey Seguida que Hijo de pocha Llegué con ese carro Amigos de paso Me disculparán si Si escuchan la voz un poquito de tarro Pero pues entenderán que tengo un poquito de gripe De gripe Solo un poquito ¿Ya llegó Inge? ¿Cómo le fue? ¿Séptimo o sexto? Sexto, sexto Ok, vea el tipo que ganó Dios mío Qué locura En un jeep No, pero es que también nos ponen a iniciar nosotros por allá atrás O sea, es que No se vale ¿Cierto Inge? Ruleta, ruleta Inge ¿Le salió ruleta? A ver, que me gane plata 175 mil Vale Vale, salió bueno ¿Por qué? Por no ganar Por no ganar Por no quedar en las primeras posiciones Seguramente Bueno 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 Amiguitos Pues yo creo que sin más decir Ingeniero Venga, nos estacionamos por aquí Oiga Vea qué maravilla de hotel Inge Palmeritas y todo Venga, 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 venga Venga, entre Estás aquí Uy, ¿dónde estaba? Parce Te vi aquí Te vi en frente Ah, vea, vea, vea Vea, vea, vea Por acá Uy, qué belleza Apenas, papá Venga, parqueamos por aquí Inge Este mapa Tiene muchas cosas bonitas Por descubrir Ok, amigos Aquí estamos Le vamos a dar Por aquí adelante Ah Pues pucha Es que el parqueadero Estaba atrás Inge Pero bueno Dejémoslo aquí 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 Pues nada, amigos Sin más decir Esto ha sido toda Esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden visitar El canal del Ingeniero Ya abajo en la descripción Del video También se los estoy dejando El Ingeniero juega Para que vean Cómo se echó la carrerita Y para que vean Cómo subió esas pendientes Y toda la cosa Así que sin más decir Esto ha sido todo Nos vemos De la próxima Inge Oiga, nos vemos Vamos a lanzarnos Babisco Dejemos el caminete Aquí Eso, eso De una, papá Vamos a pegarle a eso Papá Que ya está haciendo hambre Bueno, todo bien, amigos Chao, chao ¡Adiós!